Los cinco proyectos que fueron radicados por la Administración Municipal en el Consejo de Arauca fueron aprobados en comisiones. El presidente del Consejo confirmó que ahora pasarán a plenaria. En el Consejo Municipal de Arauca cursa cinco proyectos que fueron radicados por la Administración Municipal. La mayoría ya fueron aprobados en comisiones y ahora pasará a plenaria. Bueno, en lo corrido de este periodo constitucional de sesiones ordinarias del Consejo Municipal hemos recibido cinco proyectos de acuerdo, dentro de los cuales encontramos una adición presupuestal por cerca de los 3.200 millones de pesos. Dentro del mismo también hay un recorte presupuestal, pero es algo muy mínimo de 2.200.000 pesos, es un trámite administrativo que está realizando la Administración Municipal. Además de esto, las reglamentaciones de las plazas de mercado, que es un proyecto, pero va de la mano, con otro proyecto que es la autorización de facultar al alcalde para la concesión de las plazas de mercado. Los dos proyectos ya tienen ponente, ya cursaron la comisión primera del Consejo Municipal y bueno, avanzará a la plenaria del Consejo. El proyecto de presupuesto también ha avanzado a la plenaria. Estaremos realizando este trabajo entre lunes y martes de la semana próxima. Otro proyecto es la autorización para legalizar bienes inmuebles de menos de 6 metros cuadrados o 48 metros cuadrados y la reglamentación de los técnicos electricistas dentro del municipio de Arauca. Esto con el fin de evitar, de imponer unas multas para evitar las conexiones fraudulentas, los accidentes, las muertes y bueno, todos estos temas también avanzó ya de la comisión y estaremos en la próxima semana trabajándolo dentro de la plenaria del Consejo y esperemos que obviamente dándole toda la viabilidad legal como ha surtido hasta el momento de que sean aprobados y se conviertan en acuerdo municipal. El presidente del Consejo Municipal de Arauca, Santiago Díaz, confirmó que los cinco proyectos ya fueron aprobados en las comisiones que le correspondieron. Cinco proyectos han pasado de comisión y se espera la próxima semana, todos estos en la plenaria. Hay un proyecto que va a quedar en curso, que presentó el concejal Felipe Palencia, el tema del asbesto de prohibir el asbesto en el municipio de Arauca. Va a quedar en curso para las próximas sesiones, pero bueno, hay un buen ambiente, se ve un proyecto bien estructurado y esperemos que también surta su trámite legal. Para el líder político, por motivos de tiempo, no alcanzarían a radicar más proyectos la administración municipal. Yo creo que ya los tiempos no alcanzan, sin embargo, nos vamos a ir a una prórroga por ahí hasta el 3, 4 de marzo y bueno, esperemos que no lleguen más proyectos. Si algo pasa posteriormente, nos iríamos a unas sesiones extraordinarias. También manifestó que se le solicitó a los secretarios de despacho para que agilicen los procesos de la contratación para poder reactivar la economía. Bueno, lo que se le da, la solicitud que se le ha hecho a cada uno de los secretarios es que dinamicen la economía, ¿con qué? Con los proyectos, porque usted sabe que en el municipio de Arauca es muy poca la empresa, entonces lo que dinamiza la economía es alcaldía o gobernación. Esta es la solicitud que se le está haciendo, se le iría con los procesos. Nos anunciaron cinco proyectos de gran magnitud, de gran impacto sobre los 20 mil, 29 mil millones de pesos, lo que es la Madre Vieja, el Pozo de las Babas, el Caño Córdoba. Se está gestionando para la construcción de la planta de desposte, de la de sacrificio de cerdo, por el medio del Ministerio de Agricultura para poder apalancar estos proyectos y un proyecto de emprendimiento que va vinculado también con el SENA y que se están gestionando también recursos a nivel nacional. Entonces, todo esto, esperemos que esta dinámica se pueda desarrollar, que el traumatismo de la pandemia, aunque no ha pasado, fue una realidad, pero que hay que convivir con ella y tenemos que echarle la mano a los araucanos. Al parecer, cinco días más se podrían prolongar las sesiones en el Consejo Municipal en su primer periodo de sesiones ordinarias.